Va cantando el fregonero vendiendo su mercancía Son las cinco y el lechero nos viene anunciando el día Alevántese señora que se hace de mediodía La leche viene en los potes con espuma de alegría La leche viene en los potes con espuma de alegría Aquí llegó el panadero Hay galletas y bizcochos Y atrás viene el mandoquero, calientitas mi mandojas Y atrás viene el mandoquero, gritando de a tres por lo ya Llevo mangos, llevo piñas, quineos y chirimoyas También traigo yemas frescas, gallinas gordas y pollos Panorama, panorama con las últimas de hoy Un hombre que se ha guindao, desengañado de amor Un hombre que se ha guindao, desengañado de amor Ya se acaba el primer premio Un, dos, tres Solo quedan dos quinticos Para usted El carnerito, los bagres y un buen lobito de res El carnicero en su burro, gritando de cuando en vez Caminando por las calles rumbo a la plaza varal Un carbonero se empeña en que le deben comprar El carbón de azaharito, el mejor para planchar Le apuesto que a cinco reales nadie se lo puede dar Le apuesto a que a cinco reales nadie se lo puede dar Como que no va a ir muñeco A limpiar Te los dejo muy brillantes Por un real Tengo como crema negra Y un marrón que es especial Soy el mejor limpia gotas que hay en la plaza varal Como que no va a ir muñeco A limpiar Te los dejo muy brillantes Por un real Tengo como crema negra Y un marrón que es especial Soy el mejor limpia gotas que hay en la plaza varal Tengo como crema negra gotas que hay en la plaza varal Y un mal Y un mal Y un mal